Hola a todas y a todos. Estamos a punto de empezar el periodo veraniego, ese periodo de vacaciones que todos disfrutamos con nuestras amistades, con nuestras familias y es el momento ideal para que compartamos de alguna manera los logros que entre todas y todos hemos conseguido este año. Algunos sí que me gustaría subrayarlos. Hemos alcanzado unos resultados excepcionales durante este curso en la captación de recursos de investigación e innovación, lo cual demuestra una vez más la calidad claramente reconocida en rankings, como bien sabemos, desde la universidad. Hemos conseguido también unos resultados excepcionales en cuanto a captación de alumnos, lo demuestran los resultados de preinscripción, que son mejores que en el entorno universitario que nos circunda y que demuestran el gran atractivo y reconocimiento que tiene nuestra universidad. La capacidad que tenemos de atraer talento, talento que por otra parte se demuestra claramente cuando nuestros estudiantes salen de la universidad y compiten internacionalmente con los brillantes resultados que obtienen. Poco a poco hemos ido trabajando y este curso también se ha visto para mejorar las condiciones de nuestro personal en los distintos campus. Estamos trabajando fuertemente y ya se ven los resultados para reducir la burocracia, para simplificar los procesos y resolvemos problemas que nos acuciaban desde hacía muchos años, como por ejemplo el de garantizar ya de una vez las retribuciones adicionales del PDI. Y lo hemos conseguido este año. Yo creo que nos podemos ir satisfechos y desde luego lo que sí que quiero es dar las gracias a toda la comunidad universitaria porque entre todas y todos hemos conseguido estos logros. Muchísimas gracias y os deseo un fantástico verano. Gracias por ver el video.